¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Falso? ¿Verdadero? ¡Falso! Yo diría que falso. ¿Falso? ¿Verdadero? No lo sé. Claro, 50% ¿no? No lo sé. Lo siento. Me lo hago para hacerse la contraria. Sí, claro. Para hacerte la mala y te sale... ¿A qué país pertenecen las Islas Galápagos? ¿A Perú o a Ecuador? ¿A Perú? Yo diría Ecuador. Yo no lo sé. Ecuador, correcto. ¿A Perú? Perú. ¡Ecuador! ¡Ecuador! Muy bien. Ecuador. Ni idea. Ecuador, muy bien. ¿A Perú? No sé. A Perú, diga que a Perú. A Ecuador. A Perú o a Ecuador? A Ecuador. 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 Ecuador, vale. Ecuador, perfecto. Chiapas, ¿está en Guatemala o en México? Guatemala. Guatemala. México. Lo siento. En Guatemala. 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 Estoy muy segura, eh. Sí, en Guatemala, en Guatemala. Vale. Eh, no, ¿en México? ¿Qué digo en Guatemala? No, en México. ¡México! 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 Me estáis liando. México. México. Sí, sí. Sí, sí, claro, como lo dice ella. México, México. Ah, no, Chiappas. México. Chiappas. Muy bien, muy bien, chicas. Ni idea. Chiappas. No lo he vivido en la vida. Guatemala. Vamos a votar. Guatemala. Pues en México. No os piáis de él, por favor. En Guatemala. En México. En México, por supuesto. Si no, sí. México. Guatemala. México. Lo siento. Para hacerte la contraria, ¿eh? Sí, claro. Para hacerte la mala y te sale... ¿Verdadero o falso? Venezuela es el segundo país con las mayores reservas de petróleo del mundo, por detrás de Arabia Saudita. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. Verdadero. Falso. Es el primer país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Yo creía que era Dubái. Pues... ¿Verdadero? Pero podrías ver el primero o qué. Yo diría falso. Yo también diría falso. 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 Es el primero. Falso. Verdadero. Falso. Es el primero. Lo siento. Lo siento. Lo siento, chica. ¿Dónde estamos aquí? Falso. No lo sabría decir. No, ¿eh? Pues en total es 50 o 50. No es falso. Pues... Yo diría que es falso. Es verdadero. No, es falso. ¿Por qué he dicho yo que es verdadero? Me estáis liando. Es falso. Me estáis liando y luego la gente se va a reír de mí. Es el primero. Es el primer país con mayores... Se lo han perdido porque antes, ahora con la Arabia Saudita y todo el país que ha venido de América... Sí, vale. Perdón. Pues tía, lo sabe todo. No, es que... Yo me voy ya, ya. ¿Para qué hago aquí? No, no, no. A mí se la va a guerra con Trump, la cuestión de la... Yo no sé nada, yo no sé nada. Falso. ¿No era? ¿Era el primero? En Latinoamérica de la potencia. Muy bien. Falso, es el primero. ¿Verdadero o falso? Venezuela es el segundo país con las mayores reservas de petróleo del mundo, por detrás de Arabia Saudita. Falso. Yo diría que falso. Falso, es el primero. Bueno, esa sí que nos ha ido de suerte. Flipa, ¿eh? ¿Verdadero o falso? Panamá y Costa Rica no tienen ejército. Voy a mirar la respuesta porque... Yo creo que no tienen ejército. Panamá y Costa. Es verdad o falso. Es falso. Es falso. Verdadero. No tienen ejército. Hola. Verdadero. No lo sé, es verdadero. Verdadero. No tienen ejército. No lo sé. ¿Verdadero? Verdadero. No lo sé. Verdadero. 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 Hola. Eh... falso. Verdadero. 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 Porque lo ha dicho ella, ¿no? Sí. Pero vale. Verdadero, verdadero. Sí. Verdadero dos veces. Falso. Verdadero. Quechua. Quechua. Además de ser una famosa marca de ropa y complementos de deporte de las tiendas Decathlon, es una familia de lenguas de Sudamérica. Verdadero o falso? Falso. Verdadero. 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 Pero, ¿esto qué es verdadero o falso? Verdadero. 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 O, no sé, bueno, una familia de lenguas o algo es. Algo es. Verdadero. Muy bien. La marca de ropa. Decathlon. Aparte. Todos tenemos la ciudadera de... Yo diría. Yo diría sí. Verdadero o falso? Verdadero. 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 ¿Es verdadero o falso? Es una marca, y también una familia de lenguas en Sudamérica, de Ancestes Anábal. Verdadero. Verdadero. Verdadero o falso? No, no sé. Puede ser. Uno nunca sabe. Verdadero. Pon verdadero. Verdadero. Es verdadero o falso? Sí, verdadero. Sí, sí. Verdadero. Sí, se extiende por varios países, sobre todo por Perú. Mi abuelo habla pecho. ¿En serio? Sí, mi abuelo habla pecho. Ah, has visto qué gente más inteligente tengo aquí. ¿Verdadero o falso? El salto del ángel en Colombia es la cascada más alta del mundo. Falso. No queda en Colombia. Falso. ¿Falso? ¿Por qué? Porque no queda en Colombia. ¿En Venezuela? En Venezuela. Qué listas. En Venezuela. Vale. ¿Es bonita? Sí. Vale. Sí, es verdadero. Creo una vez lo vi en el Nacional de Gráfico. Exacto de ángel. No sé si es del mundo. ¿Es del mundo el más alto? O de Marte. No sé, pero creo que lo vi en Nacional de Gráfico. Sí, verdadero. Pero no sé. Falso, está en Venezuela. ¡Ah! Qué malo. Pero te gusta trampa. Hombre, aquí está en Colombia. A ver. Vale. A ver, que si parezca que no sepáis nada. Le creo que sabías en el más alto. Verdadero. Falso, está en Venezuela. Mira que ha sido Bela, profe. Vaya, ya, ya. Verdadero. Verdadero. Falso, está en Venezuela. Lo siento. No, es falso. ¿Es verdad? Es falso. Porque está en Venezuela, no en Colombia. Pero si es falso. Sí. Verdadero. Verdadero, sí. Falso, está en Venezuela. ¡Ay, cerdón! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero sí, es la más alto de la otra. ¿Vale? No, 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 no. El falso del ángel, es que ni nada, es de Colombia. Y lo dice todo seguro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no estamos grabando nada. Ah, es para pasar la tarde. ¡Claro! Pero si no nos aburrimos, ¿qué haríamos aquí si no? No, 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 no.